yo al verte sonreír soy el niño que ayer fui si yo velo por tus sueños y el miedo no vendrá y al fin sabrás lo bello que es vivir caen mis lágrimas al mar tú no me verás llorar y es que sólo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir si mi corazón siempre estará donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar y nunca pierdas la ilusión y nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor tú no dejes de jugar no nunca pares de soñar que una noche la tristeza se irá sin avisar y así sabrás lo bello que es vivir si que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir se irá sin avisar y así sabrás lo bello que vivir